Un saludo a todos hermanos, esta es la presentación de El Libro de los Números, titulado en el libro de Tabet como El proceso, el camino desde el Sinaí hasta la Tierra Prometida. Entonces, este libro pues describe propiamente todo esto que es el título, esto lo describe totalmente. Entonces, comencemos nuestra presentación. Este libro, Tabet presenta una organización un poco simple del libro para presentarlo y comienza dando su perspectiva, la perspectiva que tiene el libro y el título propiamente que significa. Todo de lo que tratará el libro es sobre el proceso, el camino del pueblo de Israel después de la alianza en el Sinaí hasta la Tierra Prometida, hasta Canaán, hasta ese camino en el desierto, ese proceso en el desierto. Esta es la visión que tiene el libro. Y por supuesto, es donde el pueblo Israel se convierte en un pueblo organizado, donde va a tomar forma como pueblo como tal y es Yahvé a la cabeza de todo esto que lo constituye como un pueblo suyo, como un pueblo santo. Entonces, este libro se llama así, tal vez es un nombre equivocado hasta cierto punto, el libro de los números, que en el hebreo normal se usa la palabra que pueden ver aquí, que dice Benidbar. Ese es el término hebreo que se utiliza para designar este libro. Pero después de las traducciones en griego se ha quedado con el libro de los números por razón de que en este libro se habla muchísimo de números, son exactitud de números. El libro comienza con una fecha exacta y un lugar exacto. Entonces, es muy detallado en este aspecto. La composición y la estructura del libro son sencillas, son fáciles de entender, quiero decir. Su composición está atribuida a los sacerdotes, a la tradición sacerdotal, como ya hemos conocido, pero también tiene una mezcla ahí entre algunos otros aportes, unos añadidos secundarios, que a pesar de ser añadidos, se puede distinguir que son añadidos, pero no rompen la coherencia ni la continuidad del libro. Están bien unidas, bien armadas, para que no se pierdan ninguna parte del libro, que no parezcan simplemente partes juntadas, que no sea muy evidente. Y, por supuesto, en su estructura como tal, el libro está dividida en tres partes, que a su vez, cada parte está dividida en tres. Una parte narrativa, una parte en la que se encuentran las normas, y una parte un poco entremezclada, la narración, la legislación y las reglas, las normas, estas cositas súper detalladas que pone este libro, sus detalles muy bien colocados. Desde el punto de vista narrativo, como les he dicho, su propia estructura tiene tres, y a su vez esa una tiene tres más, es bastante distinguible, también se distinguen esas tres, que resaltan muy bien la narrativa, una de carácter legislativo, una parte narrativa que cuenta algo, una que habla propiamente de las leyes, las normas que se dictan, y una que está mezclada como para amalgamar estas dos partes, estas dos características del libro. Siguiendo con esta división, siguiendo esta división 3-3, la primera parte se caracteriza especialmente por narrar cómo comienza todo, los preparativos para partir hacia Canán, y lo que comienza con lo que comienza es con un censo, les repito, números, datos exactos se manejan mucho en este libro, y esto es con el censo, se cuenta, se contabiliza cuánta gente, en qué orden, cómo va a ir, este es el inicio del libro, la primera parte en la que, por así decirlo, se organiza el pueblo para comenzar la marcha, para no ir todos por su lado o cada quien como pueda, sino bien organizados, contados, de manera que todo esté bastante bien y no se salga nada de su lugar, tener todo controlado, esa era la idea. Entonces, como les dije al principio, es este pueblo que se ha organizado y se ha puesto ya de acuerdo para poder ser un pueblo como tal, un pueblo firme, con una cabeza, un orden. Dios está a la cabeza, luego está Moisés como su representante, su intermediario, que da orden al pueblo, que dice qué es lo que quiere Dios, y para poder tener un campamento como tal. La segunda parte de este libro es el relato desde la partida, propiamente del Sinaí hacia Cadés, Cadés de Barneo, Barnea. Esta primera parte es justamente el relato de la marcha hasta Barnea, y todo lo que sucede en el recorrido, muchas cosas suceden en el recorrido, entonces son muchos acontecimientos muy, muy fuertes, otros son súper pasajeros, las normas que se dictan, qué orden se tiene, qué cosa no se hace, qué se hace, con respecto a quién, con respecto a quién no. Estas cosas suceden en el proceso, se van armando en todo el camino. Y bueno, esta parte también tiene una unidad muy buena en su parte literaria, pues presenta un acontecimiento muy importante, que es cuando envían a exploradores, antes de que todo el pueblo llegue, pues se preparan, por así decirlo, para ver con qué se van a encontrar, entonces mandan gente que va y vuelve con noticias, y estas noticias no son nada alentadores, el pueblo ya está pensando en dejar el camino para no ir, porque es peligroso posiblemente, pero otra vez interviene Dios y les da nuevamente esperanza y fe para poder seguir el camino hasta la tierra prometida. La tercera parte se caracteriza por estar en la tierra prometida, desde Cadez, desde este lugar, desde Cadez de Barnea, hasta la tierra prometida, este camino con muchas más, muchos más detalles, muchos acontecimientos muy, muy importantes, como la muerte de Aarón, y también el acontecimiento de las serpientes que salen y pican por desobediencia a los israelitas, y Dios, por supuesto, le da una orden a Moisés para que haga justamente la serpiente de bronce y que la mira, la cura, luego se termina curando, por supuesto. Entonces, este proceso es otro camino, un camino más, donde se presentan más signos, muchos realmente importantes, hasta que llegan al Mar Muerto, después de pasar unas travesías muy interesantes, acontecimientos que marcan esta historia, que dejan un precedente sobre las normas y estas cosas que Israel va juntando, va haciendo parte parte de su bagaje legislativo, porque este libro, una de sus características es igual que se dictan normas sobre algo, sobre unas cosas, sobre otras, sobre los sacerdotes, sobre el pueblo, sobre los muertos, sobre los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. El mensaje teológico que trae consigo este libro se va a distinguir por el significado del relato, las bendiciones de Balaam, y al final, el libro de los números y el Nuevo Testamento, su relación con el Nuevo Testamento. El significado de este relato se debate, se discute, no hay una especie de acuerdo real sobre esto, pero el libro tiene acento en cómo Yahvé, como Dios fiel a la alianza que ha hecho en el Sinaí con el pueblo de Israel, se compromete, se queda con la gente, y los quiere llevar hasta la tierra prometida. Por eso, cuando se desaniman, la figura de Dios no retrocede, no les dice, bueno, si no quieren ir, ni modo, sino los empuja a seguir porque yo los acompañaré, dice él. Por la presencia, está presente en este relato, en la nube y en el arca. Entonces, en relación con Arón, que es el sacerdote, y Moisés, que es el intermediario de él, el pueblo sigue la marcha. Y hay que observar también que en este periodo se permanece, que están en el desierto, en la marcha. Los profetas de este proceso ven que es el momento en el que Dios consolida su amor con los israelitas, que se une más por todo lo que hace, cómo actúa, las cosas que les dice. Es como un tiempo de enamoramiento en el cual el pueblo de Dios se siente más, más y más unido a Dios. son momentos difíciles y en los cuales interviene Dios. Y el pueblo de Israel en el futuro tendrá que ver esto mismo, que cuando son momentos difíciles, Dios no abandona. En el momento de abandono, Dios siempre está. También está presente la figura de Balaam en este relato, que es muy importante de alguna forma porque no es parte del pueblo de Israel, es parte de otro pueblo. Y como profeta se nombra, esta figura es una cosa autorizada, es un visionario autorizado dentro del otro pueblo. Y la tradición bíblica lo juzga a veces de manera severa o no, dependiendo del caso. Porque tiene una posición muy interesante, no siendo un profeta del pueblo, del pueblo de Israel, sino de otro pueblo, quiere hacerle mal al pueblo por orden de su rey, pero termina dando bendiciones en lugar de maldiciones. Ahí textual lo estoy poniendo, el rey de Moab intentó hacer que él dijese, maldijese al pueblo de Israel, pero cada vez que quería pronunciar algo se convertía en una bendición, en una profecía con una cosa positiva para el pueblo de Israel. Y esto es una cosa muy importante de Balaam que convierte muchas veces sus maldiciones en una bendición, una profecía que beneficiará al pueblo de Israel. Y por supuesto este libro de los números tiene mucha relación con el pueblo de... con el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque hay muchos de estos acontecimientos que suceden a Israel en la marcha hacia Canaán que luego se traen al Nuevo Testamento, a la época en la que Jesús ha estado. Y esto es una cosa muy fuerte para la historia bíblica antigua del Antiguo Testamento. Pues mantiene viva y actualizada, ¿no? Porque hay que recordar que Dios interviene en la historia del pueblo y eso se hace visible en sus normas, en su presencia, en su compañía. Por mucho, mucho más importante para el pueblo judío actual y también para el pueblo cristiano, ¿no? Y el Nuevo Testamento, por supuesto, trae en los evangelios y en hechos de los apóstoles podemos encontrar incluso en las cartas de Pablo que se relatan algunos pasajes del libro de los números, ¿no? Por ejemplo, lo repito, lo de Palam que tiene algunas profecías mesiánicas que por supuesto los apóstoles ven en estas profecías la figura del Mesías, la figura de Cristo que estaba presente en el mundo, ¿no? Y que Dios mantiene su fidelidad así como lo ha hecho desde la salida de Egipto hasta la promesa, hasta la alianza en el Sinaí, luego de la alianza en el Sinaí hasta el camino hasta Canán, él mantiene su fidelidad y el Nuevo Testamento hace de las figuras que aparecen en los números esto, la continua presencia de Dios y la promesa de que mantiene su fidelidad hasta el momento en el que enviará al Mesías al Libertador. Y esta es más o menos todo el contenido del texto, les repito, es en pocas palabras, el libro trata sobre el viaje desde la salida del Sinaí después de la alianza en el Sinaí hasta la llegada a la tierra prometida pasando por ciudades, pueblos, con acontecimientos, con hechos donde interviene Dios para castigar a veces al pueblo para decirle cómo debe comportarse una cosa muy interesante el libro de los números tiene exactitud en ciertas cosas con respecto a detalles me refiero a eso, tiene muchos detalles por esta razón imagino que cuando querían cambiar cuando quisieron ponerle el nombre al latino le pusieron números por la cantidad de detalles y números que tiene y esto es todo un aporte muy interesante para el que quiero que tomen atención pero que tienen que tomar con pinzas por supuesto porque por mi parte normalmente suelo tener diálogos con personas que no son de nuestra fe y que tienen una visión muy diferente de lo que son la composición la estructura el contenido el significado de los libros del Pentateuco y en general del Antiguo Testamento entonces sería también positivo ver sus perspectivas tal vez para realizar un diálogo con otras personas con otros puntos de vista entonces para este libro yo especialmente he intentado buscar algún material que no sea positivo por así decirlo desde el punto de vista de la fe y el primero es este es de un canal de YouTube que se llama Preguntas Incómodas es un canal de personas agnósticas ateas que cuestionan la forma de ver y entender la fe de los cristianos en realidad de otras profesiones de fe también pero este link que les estoy colocando en el texto es justamente eso de la Biblia que coherencia que incoherencias tiene entonces para este tema es muy importante también tener en cuenta esto y los temas anteriores que hemos tenido Éxodo Génesis Levítico vamos a tener y también este ¿no? Gracias.